Bien, muy buenas tardes a todos. En el área digital actual, el backend de una aplicación es el pilar fundamental que sostiene y permite todas las funcionalidades que los usuarios finales experimentan en sus interfaces. Este componente crucial opera en el servidor, gestionando la lógica de negocio, las solicitudes de los usuarios, el procesamiento y la interacción con bases de datos y otros servicios. La importancia del backend radica en su capacidad para asegurar el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad de las aplicaciones. Actúa como el cerebro detrás de la escena, ejecutando operaciones complejas y asegurando que la experiencia del usuario sea fluida, intuitiva y eficiente. En este contexto, herramientas como TAR Pro se vuelven indispensables, simplificando la gestión de datos y la integración de sistemas para desarrolladores, permitiéndonos enfocarnos en innovar y mejorar la calidad de las aplicaciones sin comprometer la complejidad o la funcionalidad. Bien, entonces, a lo largo del día, le damos la bienvenida hoy a John Alexander Álvarez, que él es desarrollador backend con varios años de experiencia de nuestro amado país, Perú. Y yo estaré como apoyo, Albert Jiménez, en lo que vamos a hacer, al igual que Dolph, Incapié, y pues el resto de desarrolladores del grupo de acción. Entonces, en el orden del día de hoy, vamos a ver qué es Dark Rock, cuáles son sus beneficios, la arquitectura, el proceso de composición, la normalización de los datos. Vamos a obtener algunas conclusiones, vamos a ver en vivo aquí al compañero desarrollando, y hay una mini aplicación que hicimos de Frontend usando WhatsApp nuevamente para que estemos todos atentos. Vamos a dejar el link en el chat para que ustedes puedan compartir también la experiencia y puedan seguir el código paso a paso. Entonces, si sienten que de pronto vamos un poquito rápido, no tengan miedo, levantan la manito, nos hacen un guiño aquí a través del chat con los emoticones, y le damos una pausa un poquito más, ¿vale? Bien, entonces, John, todo tuyo el espacio. Si gustas y quieres compartir toda la pantalla, entonces te cedo el control total. Gracias, Albert. ¿Qué tal con todos? Soy yo con Alexander. Hoy día vamos a hablar acerca de Dark, pero no solamente Dark, sino también Dark y Frog, ¿sí? Vamos a ser la rana de Pragma. Voy a presentar pantalla y me avisan. ¿Listo? ¿Sí se puede ver? Perfecto, John, ya está. Bueno, entonces vamos a hablar y vamos a responder qué es Dark Frog, ¿verdad? Entonces, para hablar sobre Dark Frog, vamos a hablar primero de un diseño minimalista, un diseño rápido y un diseño súper fácil de usar. Cuando hablamos de algo minimalista con lo que tiene que ver Dark Frog, bueno, es una API súper pequeña, fácil de aprender. En otras palabras, significa que podemos empezar a crear aplicaciones muy rápidamente sin tener que aprender un montón de conceptos nuevos que por aquí y por allá. Es decir, si ya sabes un poco de Dark tal cual, entonces podemos llevarlo a un siguiente nivel. ¿Por qué también es rápido? Dark Frog está construido sobre Shell. Shell fue, creo que, una clase que vi la vez pasada. Bueno, básicamente es un servidor web, Dark Probado en Batalla, listo. Y esto significa que las aplicaciones son rápidas, escalables y pueden montarse de manera muy, muy sencilla. ¿Es fácil de usar? Sí, porque proporciona una serie de herramientas que vamos a ir en modo práctico más adelante, se los voy mostrando. Y las características que tienen facilitan crear la aplicación sumamente rápido. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Dark Frog es una herramienta de agregación y normalización de datos que permite componer información de múltiples fuentes de manera eficiente, mejorando el rendimiento de nuestros backends. ¿Listo? Ahora, uno de los beneficios que ofrece Dark Frog es que los desarrolladores pueden agregar datos de distintas fuentes, sin importar de dónde vengan, componiendo información de manera eficaz y normalizar la estructura de datos de acuerdo al negocio. Otro punto importante es que la arquitectura de Dark Frog se centra en la modularidad, ¿verdad? Y la eficiencia de cómo van a interactuar entre ellas. Otro punto es que también se basa en una serie de componentes interconectados que trabajan en conjunto para recopilar, para procesar, para normalizar los datos antes y después, listo de ser entregados. Y otro punto es que cada componente o MediaWorks tiene una responsabilidad única, permitiendo que se puedan intercambiar, modificar o escalar de manera independiente, sin afectar el sistema en su conjunto. Y un punto importante es que la arquitectura, como está hecha esta misma, permite que los desarrolladores solamente se enfoquen en la creación de la lógica del negocio. ¿Listo? Desde cuando nace ya te ofrece la mayoría de las cosas ya, básicas pero esenciales, para que nos dediquemos solamente a lo que tenga que ver con lógica del negocio. ¿Listo? Y bueno, su diseño es súper flexible, súper sencillo, lo vamos a ver ahora en unos minutos en la práctica, cómo inicia, cómo se construye, ¿listo? Y vamos a ello ya, vamos a ello, vamos a ello porque estamos con el tiempo un poquito corto también. Bueno, para iniciar en este punto, vamos a ir a la página oficial de Dark Frog, ¿sí? Ahí googleamos, ponemos Dark Frog y va a ser el primer resultado. En ese escenario, lo que vamos a hacer es, digamos de alguna manera, seguir las instrucciones. Sin embargo, un punto para aclarar, Dark Frog solamente funciona con las versiones de Dark de 3 hacia arriba. E inclusive acá hay una información, es un mensaje que dice, requiere de la versión 3 hasta la 4, ¿verdad? Y bueno, para que se dé inicio a esto, tenemos que instalar la CLI de Dark Frog para poder empezar a construir este proyecto. Para eso, yo tengo mi carpetita acá base, ¿listo? Ahí está, lo tengo en la de proyectos Dark. Ustedes de repente lo van a tener en otra dirección, pero va a ser muy importante que reconozcan. A continuación, vamos a escribir el comando cmd. ¿Para qué? Para que me abra la terminal en un costado. ¿Listo? Una vez más, vamos a evaluar si tenemos la versión de Dark correcta, debe ser superior de 3, y ahí está. Tengo la versión 3.2.6, es Save, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir las instrucciones, vamos a continuar, vamos a instalarlo de manera global, listo, por aquí está la terminal, vamos a ponerlo, vamos a instalar la CLI, vamos a dar Enter, y esperamos. En este caso, el mensaje que a mí me sale es, hey, Alex, tú ya tienes ya instalado esto. Entonces, en el caso que ustedes no lo tengan, le va a salir exitoso, pero ahí me manda este mensaje, ¿no? Ya lo tengo instalado. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a indicarle el comando de creación del proyecto, así que ya me va a dar el arquetipo ya por debajo, indicando el comando, dar-abajo, frog, create, y el nombre del proyecto. En este caso, solamente voy a copiar, dar-frog, create, vamos a la terminal nuevamente, voy a copiar, y le voy a poner, esta vez, aleteo. Se acabó. Vamos a dar Enter, vamos a nuestro archivo, ahí se está creando, listo, ya se creó. Con eso, básicamente, ya estamos empezando muy rápidamente, con dos comandos, con el CLI, y con el crear el proyecto. Una vez creado, accedemos, y tiene básicamente las cosas sencillas para poder iniciar. En ese sentido, yo en lo personal, voy a usar Intelliidea, ¿sí? Para poder abrir este proyecto. Si tú tienes Visual Studio Code, lo puedes saber desde ahí, también no pasa nada. En ese caso, me esperan un momentito, voy a abrirlo, aquí lo tengo, vamos a ver, dar-aleteo-y-ok. Voy a decirle, por aquí que lo abra, y ya está. Entonces, vamos a jalarlo a un costadito esto, porque por ahora, no nos interesa todavía. Chicos, si voy muy rápido, me avisan, si voy muy lento, de igual manera también. Ok, entonces, la estructura básica es, el ruteo, y los test. Hoy, no nos vamos a enfocar tanto en los test, sino en los beneficios que nos ofrece para poder construir un endpoint rápido. Voy a activar, digamos, el soporte de dar para este proyecto, simplemente le doy aquí en los ajustes, activar, pongo donde está ubicado mi SDK, en mi caso está acá, en Ctools, dar SDK, listo, lo activo bajo mi proyecto, aplicar, y ok. Eso sería. Listo. Con eso, básicamente, ya tenemos un endpoint respondiendo con el comando de creación. Entonces, en mi terminal, lo que voy a hacer ahora, es lanzar el siguiente comando. Vamos a ver. Vamos a poner dar-abajo frog-dep. Esto me va a permitir a mí levantar ese entorno, listo, y poder observarlo ya desde un cliente. En este caso, vamos a utilizar el propio navegador. También, personalmente, dar-frog, cuando solamente le pones el comando dep, te levanta en el puerto 8080. Sin embargo, a veces, nuestro puerto 8080 siempre está ocupado por, no sé, debe estar ocupado, ¿no? En este caso, para modificar eso, simplemente escribimos guión, guión, por espacio, le decimos el puerto que queremos. En este caso, a mí me gusta utilizar el 1234, que está ahora vacío, ¿sí? Le voy a dar Enter, y con eso me debe levantar el servidor. ¿No? 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 No. Listo. En este caso, lo ha sobrescrito sobre el puerto 8080. Vamos a abrirlo. ¿Listo? En este caso, ya está respondiendo. Es un tema de que mi puerto ya está usado ya por otros lados, que estaba haciendo unas pruebas antes también. Se ha quedado escuchando ahí, por eso no respondía. Igual, no nos asustemos cuando miremos un error, siempre hay que aprender a interpretar el error, ¿no? Listo. En este caso, me estaba diciendo ya está ocupado y bueno, mandé este comando para que pueda sobreescribirlo. Pero como no pudo sobreescribirlo, le dijo, hey, entonces te voy a dar el 880 de nuevo. Y listo, ya está. Ahí como vemos, dice, hey, bienvenido a DartFro. Y básicamente, no he tocado todavía una línea de código con configuraciones por aquí o por allá. Con eso, ya nos da un buen entorno, digamos, de desarrollo. Solamente enfocándonos. Pero, ¿qué pasa? La necesidad de cuando queremos hacer las cosas es, hey, ya tengo 8080, ¿sí? Pero quiero aumentarle de repente el ruteo o el back que venga a API, después, no sé, aleteo, después personas, después usuarios, etcétera, etcétera. En ese caso, DartFro fue implementado dándonos el beneficio a nivel de ruteo, pero en comparaciones de carpetas. Es decir, sobre mi carpeta que ya me ofrece que se llama Routes, le voy a dar anti-click. Ahora, voy a crear una nueva carpeta, le voy a poner API, listo. Dentro de esa carpeta voy a crear otra carpetita y le voy a decir, hey, ahora quiero que esto se llame en mi versión 1 para respetar los estándares, digamos, y de la versión 1 voy a recién crear un directorio, este directorio yo lo voy a llamar aleteo, listo, para respetar el nombre también donde estamos hoy, y aquí voy a pasarle un index. Entonces, por aquí debo tener dar index, listo. Entonces, ¿qué es lo que haría una persona normal que también está empezando a aprender esto? Bueno, nos damos cuenta que nos ofrece eso, en el index aún no hay nada, lo que hacemos, primero por inercia, digamos, es hacer una comparación y hacer el clásico, digamos, copiar y pegar. ¿Por qué? Porque de esa manera también se puede aprender. En este caso, para que vean que es tan simple usar darkfrog, es a nivel de carpetas, estamos ruteando, pero le indicamos un index hacia donde va a responder. Sí o sí, darkfrog necesita que en ese index esté el onRequest, porque por debajo el comando dark-piso frog.dev ya hace el, ¿cómo se llama? El descompile para poder reaccionar a un request. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llevar el mismo importe hacia ese archivo, listo, utilizando también darkfrog.dar, de igual manera también para que pueda escuchar, también lo llevamos a un costadito y ya está. Pero en este caso le vamos a decir que el mensaje que me va a devolver va a ser diferente. Hola, soy, vamos a decirle API versión 1 slash versión aleteo. Listo. Y ya está. Vamos a cargarlo. Algo bonito de darkfrog es que también tiene el horror reload. Si se dan cuenta, no he cancelado mi terminal y le he vuelto a compilar nuevamente. Solamente ha recargado. Application fue recargada, ¿no? En este caso nos dice, hey, puedes mantener presionando la tarjeta R o pulsar la tarjeta R, ¿no? Entonces, voy a pulsar la R y lo va a recargar. Aquí en mi pantalla no ha pasado nada todavía, ¿sí? Porque mi index todavía sigue reaccionando, ¿no es cierto? En mi carpeta principal de ruteo y ahí está. Pero ahora yo quiero ir hacia API versión 1 al eteo. Vamos a ver. Ahí está. Hola, soy API versión 1 al eteo. Ya está respondiendo. Esta manera hablábamos al inicio que es súper, súper, extremadamente fácil de usar. Si se dan cuenta, no he tocado, no he modificado configurando algo para que funcione, nada. Solamente cree mi carpeta, créeme index y ya está. Entonces, estamos viendo que es súper rápido de implementar, es fácil de usar y es súper minimalista, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿verdad? Siempre el cliente donde vamos a trabajar la mayoría de las veces siempre lo quieren todo para ayer, ¿no? Esa es una realidad. Bueno, entonces, si es así, DarkFrog sería una opción más para ti, Que estás en este mundo, digamos, explorando el backend también. Bueno, pero ahora vamos a hacer algo un poco más interesante, ¿listo? Ya vimos que es sencillo, vamos a llevarlo a un siguiente nivel, por aquí tengo mi escenario, voy a agrandar esta cosita, y vamos a hacer lo siguiente. Bien, como ya sabemos, esto se va a identificar como nuestro proyecto de DarkFrog, así que hoy se llama Leto, ¿listo? Entonces, va más adelante y vamos a tener un cliente, ¿listo? Que puede ser la web o el móvil, pero en este caso por debajo va a estar Flutter, ¿no? Listo, pero también a nivel de componentes, DarkFrog también puede interactuar con una base de datos, también puede interactuar con las SDK, digamos, con AWS o con otras API públicas o privadas. En este caso, en este escenario que voy a usar a continuación, no va a ser todavía base de datos y tampoco un SDK. Voy a usar una API, digamos, de externa, pública, para poder yo conectarme. ¿Listo? En este caso, bueno, vamos a minimizar esto por aquí, vamos al código por aquí y nos vamos a enfocar en aleteo index. ¿Listo? Esto lo dejo a un costado para que se den cuenta que es sumamente sencillo. Entonces, nos vamos a enfocar ahora aquí y lo que vamos a hacer primero es identificar qué tipo de respuesta devuelvo. Ustedes, como saben, este es un texto plano, por debajo se va a enviar en el tipo del contenido text slash HTML. ¿Sí? Ahorita de repente lo vamos a ver. Pero, también yo deseo cambiarlo a application slash JSON, porque ahorita vamos a modificar y responder en un JSON. Entonces, para eso vamos a utilizar aquí la palabra clave JSON. ¿Listo? Y vamos a poder usar y convertir algo. Vamos a decirle en code. Sí, esto es sencillo y así ya conocen dar. No es nada nuevo, no es magia, es algo que ya está. Y vamos a poder generar aquí un tipo de app. Coma, en este caso lo voy a hacer de frente. Vamos a simular, digamos, que estamos llamando a alguien ahora, con el name de nombre y le voy a poner aquí, por ejemplo, Albert, que está ayudándonos también. En este caso me dice el correcte porque son comillas simples y no comillas dobles. Bueno, por aquí le voy a dar su apellido también, que sería el last name, su nombre también, le voy a poner Albert Jiménez. Me perdonas ahí por las tildes tal vez. listo. En este caso le voy a decir de manera bruta, ahorita solamente por un tema de pruebas, mandarlo aquí en vez del body, enviarlo tal cual acá. Listo. Ordenamos un poquito el código y ya está. Vamos a ver qué nos dice. Ok. Vuelvo a guardar la información. Control S. Volvió a cargar la aplicación para asegurarnos la R. Listo. Vamos a volver otra vez a la página y ahí está. Vamos a cargar. Pero nos damos cuenta. Ok, es un JSON, aparentemente es un JSON, pero por debajo está renderizando como si fuera el HTML. Hey Alex, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo puedo cambiar? Así no se puede entender. ¿Qué tal si son más datos y no entiendo? Ok, entonces le tenemos que decir también que en un encabezado mi tipo o mi contenido va a ser application.json. Listo. En ese sentido vamos a cambiar unas cositas. Aquí tengo una opción más debajo del body. Vamos a poner eso en la altura. Listo. Le voy a dar un Enter. Le voy a dar coma. Aquí tiene algo que se llama headers. Listo. Le pongo mis llaves. Ahora sí, voy a utilizar http headers. Me pasé una T. Punto content type dos puntos. Listo, esa es mi clave. Ahora mi valor va a ser content type punto json.json. Punto value. Listo. Se acabó. Ahora sí, vamos a guardar. Vamos a guardar. Control S. Empieza nuevamente a cargar. Vamos a pulsar la R nuevamente en la terminal y ya cargó. Ahora vamos a cargar la página. Ahora sí. es porque mi encabezado ya tiene el tipo application json que lo acabamos de enviar acá directamente. Listo. Ahora sí, es más bonito, se puede entender y cuando venga más datos, la página también lo va a poder entender y va a saber que esto es un json y no es un texto plano. Listo. Bueno, hasta ahí ya estamos llegando. Sin embargo, vamos a ponerlo un poco más complicado. Ahora, ahora sí vamos a utilizar un API de otro lado. Entonces, en mi carpeta o mi ruta maestra que es aleteo, mi proyecto que se llama así, voy a dar anticlick. A mí personalmente me gusta llamarlo lib. Hay otras personas que le ponen bing, así que no pasa nada con eso. Y es un tema ya de acuerdos dentro del equipo o no te encuentres. Dentro de lib vamos a crear un archivo. Listo. A este archivo yo le voy a decir que va a ser un proveedor o su nombre provider. Listo. Vamos a generar. Dentro de eso vamos a crear un archivo también. Un archivo de dar y le vamos a decir que ese archivo de dar se va a llamar personas o person. Listo. Guión bajo client porque va a ser de otra fuente. Vamos a consumir un app y otra fuente. Listo. Entonces, como ya hemos trabajado ya de la mano con los future, vamos a ponerlo a prueba también. Listo. Para eso nuevamente vamos a importar una cosa sencilla que se llama el dar dos puntos convert para utilizar también el json y vamos a importar también algo más. Pero, para poder utilizar el API de otro lugar vamos a utilizar la librería http. En este caso, vámonos a lo que es el pubspec que es aquí. A mí personalmente me gusta ponerlo manualmente y yo le voy a poner http. Listo. En la versión superior de 1,2.0. Es la que está probando. Le voy a decir putget. Va a empezar a cargarlo. Va a resolver las dependencias que tiene que descargar. Listo. O si ya está en cache lo voy a traer. Bueno. Ya termino. Ahora sí. Vamos a traer http. Vamos a decirle hey, de mi paquetería por favor http tráelo. Listo. Y le voy a dar un sobrenombre y le voy a decir http. Ok. Ahora sí. Nos vamos a concentrar en el código para poder consumir esa API. Vamos a decir future dos puntos. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a decir que sea dinámico por esta vez. Dynamic le voy a decir fetch dos puntos y ya ves una función simple. Ahora sí. Temporalmente le voy a decir que sea nilqueros acá. Bueno. Temporalmente le voy a decir nulo para que se quede ahí nada más. Ahora sí. Vamos con el código. Como va a ser algo asíncrono hay que indicarle también por acá. En ese sentido voy a poner la URL. Tal vez lo que voy a hacer ahora no sea la mejor práctica pero es para una demostración que es sencillo también. Listo. Vamos a poner aquí la URL. En este caso la URL que voy a utilizar es la siguiente. Esperen un momento por aquí las tengo voy a poner la siguiente. Esto es una API de otro lugar de otra fuente. Listo. Si ustedes intentan acceder de ahí no van a poder. Listo. Entonces voy a generar algo final va a ser mi respuesta. Esto va a ser igual a la espera del HTTP punto va a ser un post ahí está le pasando la URL pero voy a decir que URI lo parse parse un momento le pasamos la URL como parámetro y ya no URL me equivoqué listo vamos a ordenar nuevamente el código ahí está vamos a continuar en ese sentido para nosotros poder utilizar este endpoint le vamos a pasar un encabezado que va a ser la llave en este caso headers nuevamente este encabezado necesita un encabezado que se llama x guión apique listo la mejor práctica no es ponerlo directamente digamos a modo público pero esto solamente va a estar temporal así que va a durar solamente mientras estamos aquí en la clase entonces voy a ponerlo de manera directa para que se den cuenta aquí no es la mejor práctica pero va a ser temporal ahí está listo vamos a continuar esa es la API listo ahora vamos a declarar una condición sencilla le voy a decir si mi respuesta su estado de código es diferente de 200 entonces simplemente voy a retornar algo vacío podría retornar una sección pero en este caso como es una demostración voy a demostrar algo vacío un array vacío si no si no bueno en el return final le digo el json punto de code punto de code si de mi respuesta body vas a retornar ok en teoría lo que estamos haciendo hey dar por favor conéctate a esta url pero esa url tiene una piqui le estamos indicando y simplemente una condición sencilla es si el estado el código del estado es diferente de 200 bueno aquí estoy asumiendo que pasó algo pero yo quiero continuar con mi flujo de trabajo ahora y le estoy diciendo hey retórname algo vacío caso contrario dame la respuesta algo voy a hacer con esa respuesta listo entonces hasta ahí sería por ahora vamos a continuar vamos a llamarlo vamos a llamarlo ahora desde nuestro index listo como les comenté de repente esto no es la mejor práctica pero es para un tema de practicidad no estamos ahora se me cambió ahora sí listo vamos a llamar a nuestro provider cliente vamos a decir hey importate por favor import import oye no me quiero escribir import ahí está ya lo escribió import package nuevamente le voy a dar aleteo listo que hace referencia al proyecto actual también le voy a decir slash provider ahí está auto completa de manera automática listo ahora sí voy a usarlo y le voy a decir que en mi body ahora lo voy a usar sin embargo le voy a dar un nombre un nombre le voy a decir que sea personclient para que para usarlo a esta altura del código personclient.fetch listo hey Alex ¿por qué te sale error? si ya debería estar en teoría sí pero recordemos que el fetch es asíncrono es decir que cuando lo vamos a usar de este lado también nuestra función debe ser asíncrono entonces vamos a indicarles lo siguiente ahí está y ahora nuestra respuesta no responde de igual manera que el fetch el fetch que dice hey yo soy un future listo y tú simplemente eres un responder bueno entonces lo que se hace es decirle hey tú eres ahora un future pero del tipo de response de esta manera hey Alex te sigue marcando error ¿por qué te sigue marcando error? ya no debería bueno no debería pero falta la palabra clave away listo ahí está hey Alex te sigue marcando error vamos a ponerlo dentro de un json punto encode y ahora sí le pasamos los datos y ya está miren que en pocas líneas de código ya estamos conectándonos a una API estamos obteniendo los resultados y estamos pasando nuevamente ¿listo? hemos visto que el propio ID nos está olvidando hey Alex acá has tenido un error por favor solucionalo pues se han dado cuenta que le hemos estado resolviendo en vivo cada cosita que está saliendo ahora sí vamos a guardarlo control S se guarda listo como ven también si vamos aquí a la terminal se volvió a cargar listo la aplicación fue recargada pero para asegurarnos la R listo pulsamos la R volvemos volvemos nuevamente acá estamos en API versión 1 aleteo listo aquí estamos API versión 1 aleteo y el index listo en teoría ya no debería responder Albert ni Jiménez debería responder un array vamos a ver qué ha pasado les pareciera decir que el error está en la parte de arriba en la importación del paquete http pero yo no le veo un error a simple vista. ¿Dónde dijiste el error, perdón? Parece que en la línea 3 donde hacen la importación del paquete es como si no la estuviera tomando. ¿Aquí no es cierto? No, en el provider que tenías, en la importación del http. ¿No lo está tomando? Sí, bueno, es que el error empieza con import y te está acercando justo al inicio del paquete. Sí. Bueno, en ese caso, digamos, por cosas técnicas, voy a, como lo precargue otra vez, me traje algo del exterior hasta aquí, probablemente sea eso. Vamos a cerrarlo y cargarlo nuevamente. ¿Listo? Ah, porque como afectaste el concepto, llaman. Sí, ajá. No contaba con la astucia del, de esta cosita, no, cuando se trae algo. Pero esas son veces que hacen aprender a... Bueno, eso era, eso era, Albert, eso era, uy, eso era, eso era, pero falló. No, a ver, vamos 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 a cargarlo. Uy, qué raro, cosas que pasan en directo y en vivo, absolutamente no se cambió nada y, ¡paj!, empezó a funcionar. Bueno, en teoría, este era el array en los que les quería mostrar, chicos, ¿está bien? Ahí siempre tranquilos, ahí con cualquier error, manejándolo, listo, vamos a ponerlo sin procesar y vemos que es un array. Eso es lo que decía, si pasaba algo, respondía un array, respondía un array vacío, listo. Y es porque hace un momento también no se mostraba nada, ¿no? Porque pasaba algo y ahí estaba el array vacío. Ahora que está devolviendo algo, bueno, ahí vemos la información, ¿no? En ese sentido, ya tenemos toda la información que necesitamos y queremos. Esta API me responde. Una persona, digamos, o un usuario, en este caso le hemos puesto que es una persona, y esa persona tiene un ID, tiene un título, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un correo, tiene un género y tiene una imagen. Listo, esto es para demostrarlo también, cómo lo vamos a recibir desde Flutter, ¿sí? La información. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en este sentido, ¿no? Del código. Voy a hacer lo siguiente ahora. Voy a mostrar nuevamente mi imagen, entonces, en teoría, ya logramos nuestro primer punto. El segundo punto es donde queremos llegar ahora. Vamos a verles acá. Acá vamos a decir, hey, ya tengo mi API, pero lo tengo en mi local. Lo quiero sacar hacia el exterior para que otra persona también lo pueda consumir, ¿sí? Pero están desde mi local. Entonces, para eso existe una herramienta, que no es este tema, no nos vamos a enfocar en eso, pero les comento, existe la herramienta NGROP. Si por ahí alguien sabe, qué chévere, y el que no sabe, bueno, esto nos va a permitir crear un túnel y nos va a dar una URL aleatoria para poder consumir nuestra API, digamos, desde cualquier parte del mundo. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? Bueno, eso ya sería en otra clasecita. Es sencillo también, en este caso, como ya está instalado, listo. Yo lo tengo por aquí, yo lo tengo en mis binarios de mi máquina. Voy a esperar a que Carla terminar. Simplemente es NGROP, listo, justo ahí me marca todavía. HTTP, domain, ahí está justo, listo para escribir. En este caso lo voy a dar ahí. Listo, ese sería el comando, pero ya sería para otra clasecita enfocarnos directamente en eso. La idea es salir, es salir al exterior ahora. En este caso, el último comando es el puerto, y nuestro puerto es el 8080. Entonces, vamos a indicarle 8080. Listo, eso es todo. Ahora copiamos esta URL. Copiamos, lo mandamos por aquí. Mandamos a ejecutar, y dice, hey, bienvenido a DarkFrog. ¿Qué tan real será esto? O, Alex, me estás engañando y por ahí lo estás poniendo. Bueno, como estamos en el pad inicial, o sea, estamos en el route, estamos apuntando este índex. Y este índex que dice, hey, bienvenido a DarkFrog. Pero bueno, siempre hay dudas. Como hay dudas, le voy a poner, hola, soy el índex cambiado. Voy a cargar, voy a cargar, no cerré mi terminal todavía. Listo, voy a dar R, voy a recargar, ya está. Primero, voy a ir a mi local, en mi local. Me voy a asegurar, voy a quitar un ratito el pad, voy a cargarlo. Ahí está, hola, soy el índex cambiado. Ahora sí, me voy a mi dominio que sale al público para todos. Le doy, hola, soy el índex cambiado. No es magia. Listo, es simplemente una línea de código. Y se acabó. En ese sentido, ahora le voy a compartir la pantalla o ceder la palabra a Albert. Y le voy a dar también el endpoint aquí. Albert, no te olvides que también es API versión 1, aleteo y el dominio que te voy a compartir. Listo, lo voy a compartir y ahí está. Hay que esperar. Listo, ahí está. Uno, Mr. Isaac. Ahí están todos los datos. Todos, automáticamente todos los datos. Listo. Bueno, Albert, te paso la URL y te cedo la pantalla y la palabra. ¿Sí? Ok, listo. Este es para la interpretación del back en la aplicación. Listo, entonces. Bueno, equipo. A ver, comparto pantalla. Me dicen cuando ya estemos viendo la pantalla. Ahí yo creo que es cierto. Bien, entonces creamos una aplicación sencilla. Ahora usamos el SAP.ROM. Sí nos repartimos en diferentes carpetas para tener una organización un poquito más clara de lo que vamos a hacer. Pero, como en esta vez protagonizar el backend, no nos vamos a centrar a explicar en gran detalle toda esta situación. Simplemente construimos aquí una URL de la cual en este momento, por ejemplo, estamos llamando esta API de acá. Ahora vamos a llamar la API que nos pasa a nuestro compañero. Y, a ver, tengo que dejar un momentito de presentar para poder jalármela acá. Excelente. Visión. Ya ponemos. Bien, entonces, reemplazamos la URL. Y, vean, ahora vamos a consumir el servicio directamente. Entonces, viene a nuestra aplicación de edad. La consumimos a través de la clase User Service. A través de la User Service hacemos el llamado a la URL. Si nos responde correctamente con un 200, de pronto ahorita hacemos una simulación pequeñita con John para que nos envíe un error. O ya la hacemos acumulación. Ay, mira, me está dando un error justo en este momento. Estoy en este momento. Entonces, cuando nos da un error es porque desde aquí no estamos accediendo. Entonces, vamos a verificar. Primero voy a abrir una pestaña nueva. Vean. Lo que decimos siempre, los errores se aprenden, ¿cierto? Y verificamos. Miren que sí es accesible el servidor, ¿cierto? Entonces, en este momento, tal vez es porque desde la misma aplicación que tenemos, algo nos ha fallado en la reconstrucción. Voy a darle aquí un stop. Vamos a esperar un segundito y la volvemos a levantar. Dale, Alex. Qué pena que te corte. Te comento, Albert, que te va a salir cediendo error. ¿Por qué? Porque aquí yo quería entrar. Yo ocasioné ese error a propósito. No a propósito, sino que recuerda que cuando trabajamos con endpoints, de alguna manera el endpoint tiene que decir, hey, ¿de dónde es el origen que me está haciendo la petición? Bueno. Entonces, el origen de tu petición es tan diferente a la mía que se bloquea, ¿no es cierto? Y ahí nace el error de course. Entonces, voy a quitarte la pantalla, Albert, si me permites un momento, y voy a pasar a mi tercer pasito. Muchas gracias, ¿no? Excelente eso que acaba de decir Alex. Bien, mire, aunque nos esté reconstruyendo allá, pues hay una política de seguridad que precisamente está dada para proteger a los usuarios. Y esa es la política de course, entonces ahí vamos al siguiente escenario. Todo tuyo, Alex. Muchas gracias, Albert. Mira, eso es lo que yo comentaba. Ya estamos en el segundo paso. Ya está casi, casi para que un front me pueda consumir. Pero lo que siempre pasa es que a veces se nos olvida el tema de los cores, ¿verdad? Que es una política de seguridad que por sí está activada con, ¿cómo se llama? Con Dark Frog, ¿verdad? Pero ahorita le vamos a decir, hey, este domingo también puede acceder. Vamos a ir a un tercer paso. Y el tercer paso es básicamente la misma estructura, pero, pero, añadiendole un middleware. O un componente, digamos, medio, que le vamos a llamar cores middleware, ¿sí? Vamos a ver cómo se integra y es tan sencillo, la verdad, que ni yo me lo he querido cuando lo estaba haciendo. Que es fácil, ¿no? Ahora, el cliente, que es Flar, ahí que estaba mostrando Albert, él va a hacer la petición, pero antes va a pasar por el cores middleware. Va a permitir, va a mirar el origen, va a llegar aquí, nuevamente va a entregar y va a pasar ya directo a entregarle la data a Albert, ¿verdad? A través de Flutter. Listo. Bueno, ¿cómo se hace esa cosita? Vamos a jalarlo por aquí. Vamos aquí. Bueno, aquí, personalmente, en la librería me gusta a mí crear anticlick, crear nuevo directorio y mira, por acá ya lo tengo escrito. ¿Listo? Le voy a dar Enter. Todavía es una carpeta simple que no tiene nada, que ahorita nosotros vamos a hacer la magia. Vamos a darle anticlick. Vamos a crear un archivo a dar. Y aquí le voy a poner que se llame cores, así como está en la imagen. Luego, Enter. Voy a ponerlo por acá. Acá. Listo. Acá, para que no nos moleste todavía. Voy a jalar por aquí la terminal. Y ahora sí. Me voy a dedicar solamente a escribir aquí. Lo primero que vamos a hacer, o lo primero que tenemos que hacer, es lo siguiente. Importar nuevamente. Dar. Vamos a utilizar dar y también io. ¿Listo? Ahorita les voy a decir por qué utilizamos io. Vamos a importar también la paquetería. La paquetería de dar.prog y dar.prog.dar. Pero adicional también vamos a utilizar el paquete. El paquete de Shell. Listo. Que es de... Darfrog está construido por debajo, digamos, con la otra librería que es Shell. La vez pasada lo mencioné. En ese sentido, y para no entrar mucho en detalles o en conflictos, simplemente nos vamos al pub.spec y le añadimos también esa paquetería que vamos a usar ahora y se llama Shell, como les comenté. Listo. Por acá de repente me lo encuentra. Parece que todavía no. Shell. Por aquí está. Guión abajo. Cores. Feaders. Listo. Acá está. Tab. Y lo escribió. Voy a utilizar la versión 0.1.5. Se acabó. Luego, ¿qué hago? Put Get. Para obtener esa dependencia. Listo. Ya está. Terminó. Se acabó. Lo cierro. Chao. Ya no te necesito por ahora. Ahora sí, continúa. Sin embargo, hay que recordar que tenemos... Cuando se cree agregar algo como una dependencia nueva, lo que sí no tenía previsto es que sí tengo que apagarlo y prenderlo. Pero cuando se está cambiando solamente el código tal cual, simplemente se autocarga, ¿no? O el famoso HoldRoyBot, ¿no? Listo. En ese sentido, hay que tener en cuenta que lo vamos a reiniciar otra vez. Solamente cuando se agrega una dependencia nueva. Bueno. Vamos a importar. Ahora sí, la paquetería que vamos a necesitar. Que viene. Package. Es la shelf. Por aquí está. Shelf. Luego es... No, me equivoqué. ShelfCourse. Aquí está. Listo. Shelf. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Listo. Con esas dos librerías vamos a empezar a hacer el código ahorita. Ahora vamos a traer a MiniWord. Listo. A esto yo le voy a llamar que se llama CourseHeaders. Listo. Voy a utilizar una función en flecha. Que aquí sería de esta manera. Voy a decirle que sea from shelf MiniWord. Listo. Me autocompleto. Pero en este caso, lo voy a dar punto y coma por ahora. Voy a borrar lo siguiente. Y voy a escribir shelf. ¿Sí? Está mal escrito, creo. Shelf. Punto. Punto. Cores. Un momento. Shelf. Cores. ¿Dónde estás? Esto va a ser públicamente de la siguiente. Sobre escribir aquí y decirle que esto va a venir desde Shelf. Listo. Ahora sí. Perdón, el exabruto. Ahora sí. Shelf. Cores. Listo. Lo que pasa es que existe CourseHeaders en las dos librerías, ¿no? Y tenía que meterle un sobrenombre para que sepa de dónde va a venir el método CourseHeaders. Bueno, en ese sentido, vamos a continuar, vamos a pasarle Headers y ahora sí, vamos a sobreescribirlo. Shelf nos ofrece lo siguiente. Punto. Acces. Acces. Para fines prácticos le voy a decir que me permita para todo, pero obviamente que la realidad no es que permita para todo, ¿no? O el deber ser, sino una URL de valia, ¿no? Por ejemplo, que sea Flutter.com. Imaginemos que desde ahí está consumiendo Albert, ¿no? Pero en este caso, vamos a utilizar por fines prácticos cualquiera. Y no solamente cualquiera, sino también le voy a decir que las credenciales temporalmente también se apaguen para poder permitirlas por ahora y fines prácticos. En este sentido, les estoy diciendo que desde aquí podemos tener como un intersector para todas las peticiones que vengan adelante. ¿Listo? Que va a ser este Middleworth CourseHeaders. Ahora, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. No solamente voy a ofrecer este Middleworth desde aquí. ¿Listo? Sino también a la vez voy a interceptar lo siguiente. Va a ser un lío escribir, cuando crezca el proyecto, escribir header, htbcontentideheader, jsonvalve, por cada uno que venga. Porque también se pueden utilizar otros headers personalizados. En este sentido, vamos a llevarlo ahí. Vamos a llevarlo acá. Ahora, aunque ya estamos rompiendo, digamos, las cosas, porque este Headerboard solamente tiene que ser, digamos, para el control de acceso. ¿Listo? Pero es por fines prácticos, como les comento, por favor. ¿Sí? En ese sentido, esto va a volar. Lo vamos a volar, porque ya hay un intersector. Lo vamos a dejar acá. Y se acabó. Se acabó. Vamos a ponerlo acá. Y ya está. Ese va a ser nuestro header. El course header. ¿Listo? Hey Alex, ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo llamo? ¿Si ya lo creé? Ya lo llamé. Ahora, ¿desde dónde lo uso? Bueno, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a minimizar media words. Ahí está nuestro course. Ahí está el lib. Y en la parte de root test nos dice, para que tú puedas utilizar un media word, vas a crear ya un archivo que se llame media word. Para que lo puedas ubicar, para que lo puedas llamar, para que lo puedas invocar. Porque no necesariamente vamos a tener uno. Podemos tener uno, dos, tres, cuatro, o los tantos que sean necesarios. ¿Listo? En este sentido, yo creo que mi media words actúe en este punto. ¿Listo? En este punto va a actuar. Aquí, en la versión 1. Vamos a crear un archivo .ar5. Aquí le tenemos que decir con guión piso. Guión piso y le tenemos que indicar que sea media word. ¿Listo? ¿Esto es todo? Eso es todo. Ahora sí, para poder invocarlo y llamar a nuestro media words que se llama course, simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Nuevamente, importar también la paquetería, la paquetería que viene de darprog, darprog.daro. Nuevamente, ahora importar la paquetería que viene desde, desde aleteo, listo, media words. Estoy haciendo la carpeta y está en media words y ahora sí, course. Se acabó. Ahora vamos a crear una función que nos va a permitir interceptar y llamar nuestro media words personalizado. En este caso, voy a decirle handler. ¿Listo? Mi tipo de dato que me va a hacer la respuesta. Vamos a escribir el nombre, mi leer word. ¿Listo? Waring. Ahora sí, nuestra función. Vamos a ponerle un parámetro que se va a llamar handler, que va a ser el que va a escuchar. Y le voy a dar el mismo nombre. Sale error porque, obviamente, espera un retorno de tipo handler. Ok, vamos a retornarlo de la siguiente manera. Handler, que es lo que recibe por parámetro, punto use. Y en el use, y en el use, y en el use vamos a usar lo que nos interesa. Entonces, le vamos a decir, course leaders. Se acabó. ¿Listo? Ahí está. Ya lo estoy invocando. En una sola línea ya lo estoy invocando. Eso es todo. Ya no hay nada más que hacer. ¿Listo? Vamos a jalarlo por aquí para que se den cuenta. Entonces, este media words está en la altura de versión 1. Así que todo lo que venga a partir de la versión 1 va a ser intersectado por ese media word. ¿Y ese media word qué hace? Bueno, ataca en los encabezados. En los encabezados acá me dice que pueda permitir todo por ahora. No es el de ver ser, pero es por fines demostrativos. Igualmente con el otro, que son las credenciales. Y a todos le estoy metiendo el tipo de contenido JSON. ¿No? Listo. Eso es todo. Ahora sí. Vamos a cargarlo. Y ya estaría. Vamos a ver. Ok. Como se dan cuenta, agregamos también un nuevo ítem que es el short course leaders. En ese sentido, vamos a cerrar la aplicación porque fue una nueva dependencia. ¿No? Vamos a cerrar la aplicación y vamos a volver a abrirla. Listo. Ahí está. Se carga, se carga. Vamos a recargarlo. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ver si todo está ok. Listo está ok. No ha cambiado básicamente nada. Ahí está todo. Vamos a ver si también responde esto bien. Que ya es del engrow que se le mostró hace un momento. Vamos a cargarlo. Y aparentemente todo está tranquilamente igual. Uy, sin embargo, sin embargo. Parece que no se ha invocado correctamente el nombre. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Vamos a ver si lo llamé correctamente. Sí, está correctamente. Ah, ok. No, obviamente. Esto es lo que les decía. Por ejemplo, el midiwork atacaba aquí, a la versión 1 y todo lo que venga. Pero nosotros estamos entrando también a la carpeta de leteo. Es decir, que lo tenemos que poner en esa altura. Vamos a indicarlo también. Aunque no debería de ser. Pero vamos a ponerla. A ver. Vamos a ver. Lo está respondido en texto plano. Ok. Es por eso que no se ve de esa manera. No están llegando los encabezados. No cambió el encabezado que acabo de cambiar. Uy, algo está pasando. Algo está pasando y no me gusta. No fiancé, alguien se va a tener. Albert, por Dios probaría, disculpe ahí la demora. Está el lío Listo, entonces Para hablar un poquito De lo que ha sucedido Para que no nos perdamos Lo que quiere es Que intercepta todas esas llamadas Todas esas respuestas Que va a ofrecer el servidor Y va a sobreescribir los headers Para que nosotros en nuestro cliente Podamos tener Y pues así no tengamos que cambiar Toda la arquitectura de nuestra aplicación Y actualizarla en todos lados Sino si a través de Mirror World Se va haciendo la configuración Voy a probarlo aquí Voy a guardar un poquito la pantalla Perfecto Pasamos a dar Corremos la aplicación Yo creo que ya es cierto Porque nos está A ver, ahí está cargando La hemos puesto en la nueva Excelente Ese era el resultado que esperabas John, Alexander Alex Sí, sí Qué pena, qué pena Pensaba que estaba hablando Disculpa, está bien Sí, sí Listo, listo Entonces ahí Bueno ¿Vas a complementar un poquito más? ¿O ya pasamos a las conclusiones? No, a las conclusiones Ya te doy el pase Disculpa 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 el laxaburto al final No hay ningún lío Bueno, entonces Como ven Hemos construido Una aplicación backend Aquí de la mano De un excedente profesional Como lo es John Alexander Esperamos que Pongan todo este conocimiento En práctica Sí Es muy sencillo Como vieron Pero desde el backend Siempre tenemos que asegurar Una serie de políticas De seguridad De procesamiento de datos De accesibilidad Etcétera Y lo interesante es que Dándonos la posibilidad De hacerlo directamente con DART Pues no necesitaremos Doble ruta De aprendizaje Sino Aplicando ya los conocimientos Que tenemos sobre el lenguaje Podemos implementarlo Tanto en nuestras aplicaciones Front Como en nuestras aplicaciones BAN Les deseamos un excelente Fim de semana Y Que pongan En práctica Lo aprendido Hasta luego Muchísimas gracias Alex Entonces vamos a continuar Bien Habíamos comentado Que el archivo Tiene que estar En la misma posición De nuestra ruta ¿Verdad? Entonces Ahí vemos Esta Es la API Es la versión 1 Es la aleteo ¿Sí? Y en esa posición Donde quiero que mi MediaWord Interactúe Ahí le voy a poner El archivo ¿No? Tiene que estar tal cual Escrito por favor Guión abajo MediaWord Punto Dar ¿Listo? En este caso En este caso Lo declaramos Lo llamamos De esta manera ¿No? La función Va a retornar Un handler ¿Sí? Que es de la propia Librería De DarkFrog A continuación Ahí Dentro del scope Lo llamamos De la siguiente manera Handler El punto Use Aquí le he puesto Un request Logger Para saber Cuando va a interceptar Mi MediaWord O va a interactuar Luego le he puesto Un punto Use Course Headers Que es el que hemos Personalizado O que hemos creado Que está Dentro de nuestra Carpeta Lib MediaWords Y Course ¿Listo? Que es Todo esto que vemos Aquí ¿Y qué es lo que hace Por dentro? Simplemente va a interceptar Nuestros encabezados Y le va a poner Estos encabezados Que vemos aquí ¿No? El Allow Origin Siempre se debe Colocar una URL válida Y en este caso Esto también es Este comodín También es válido Sin embargo No se recomienda Poner Siempre se recomienda Poner la URL Que queremos Que tenga acceso A nuestro Endpoint O nuestra API ¿Sí? Pero por Modo ejemplo Lo vamos a poner De esta manera ¿Listo? En credenciales Le pongo en false ¿Sí? Ya estamos empezando A cambiar Ya los encabezados Que van a venir ¿Cuándo se va a atacar Al slash al eteo? ¿Sí? Porque ahí está Mi media wall Inyectándose Adicionalmente Le estoy diciendo Pero también Mi contenido Va a ser De tipo JSON Sí El encabezado Y adicionalmente Le estoy enviando Un encabezado Díganos Personalizado Que le he puesto X powerbine Fragmaleteo ¿No? Listo Entonces Con eso Ya está funcionando ¿Sí? Alex ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo sé si realmente Está funcionando? ¿Listo? Primero Lo vamos a probar Desde aquí Por aquí Yo tengo un apartado Lo voy a jalar Aquí Listo Yo tengo un apartado Voy a borrar Todas estas cositas Como se dan cuenta Este Acer.rise From Ennegrove Es la tecnología Que estamos usando Para que nuestro Endpoint Salga Al mundo ¿No es cierto? ¿Cómo nos damos cuenta? Igual Por acá Lo vemos Localhost 1, 2, 3, 4 Afi Versión 1 Slash Aleteo Aquí está ¿No? Afi Versión 1 Slash Aleteo ¿Listo? Y le digo Inyectate MediaWord Si yo lo cargo Vamos a ver Bueno Vamos a verlo Sin embargo Yo no estoy respondiendo Con el esquema Al encabezado Texto plano Y no hay que asustarnos ¿Por qué? Porque Les dije Que le iba a quitar ¿No es cierto? Lo quité de acá Y ya no está Pero Alex Si ahora tú estás Intersectándolo Con el course ¿Por qué no lo hace? Bueno Ahorita les va la respuesta Pero primero Vamos a probar El siguiente ¿Sí? Con el ennegrove ¿No? El que nos ayuda A salir al mundo ¿No? Ser público Y ahí está también Api Versión 1 Aleteo Voy a volver a cargar De igual manera Me responde El tipo de contenido En los encabezados Texto plano Entonces En ese sentido La pregunta es ¿Pero por qué? Si el media Está interceptando Y está diciendo Que sea el tipo Contenido Jackson ¿Sí? ¿Ok? Pero Vamos a verlo A detalle De esta manera Cuando Se activa el media Media work Solamente se va a activar Cuando tenga El encabezado Origin Si no lo tiene Automáticamente Dice No es necesario Que venga a activar Yo No es necesario Que esto se active ¿Sí? Al menos Al menos con este media work De aquí Se activa de esa manera ¿Listo? A nivel de encabezado Por ejemplo Le voy a poner Origin Google Voy a simular Que vengo Desde ese origen ¿No es cierto? Voy a cargarlo Ahí está Y ahora Si se dan cuenta Si lo muestro Mira En JSON ¿Verdad? Nos damos cuenta Porque lo muestra En colorcito De forma ordenada Y ya está Pero también Vamos a mirar Que el encabezado En su respuesta Mira Ahora sí Me está recudiendo Mis encabezados Aquí falso Mis headers Los métodos Origin Miren Ahí está Mi comodín está Y también está Mi tema De mi encabezado Personal ¿No? X Powerade by Pragma Aleteo ¿Listo? Esto solamente Se va a activar Esta capa De mid-word De los cores Se va a activar Cuando detecte Digamos El endpoint Que está siendo utilizado Desde otro origen Y no desde el origen Normal ¿No? O el local Que sería en mi caso Ahora Si yo le quito El origin Miren que el core Se sigue manteniendo Pero si lo damos Y lo aceptamos Ahí está Ya cargó El contenido Es de texto plano ¿Listo? Entonces Estamos Diciendo Que esto Se va a inyectar Cuando el origen O el origen Sea de un Origen distinto Al actual ¿No? Si no Simplemente Va a ejecutar Normal Directo ¿No? Directo En este caso Está siendo de directo Porque mi local Está mi servidor También Y se está atacando De forma directa ¿No? Por eso que lo mandamos Así en texto plano Y si yo le pongo El origen Origin Voy a simular Que tengo desde Google U otra fuente Si me va a mandar Mis encabezados Personalizados ¿Verdad? Ahí está Origin Todos los orígenes Y Powerade By Programa Aleteo En este caso Para poder comprobar Eso Voy a cambiarle Aquí Programa Aleteo Mi encabezado Personalizado Y le voy a poner Programa Aleteo 2024 ¿Si? Para que quede Grado Como ya sabemos Que nuestra terminal Lo está corriendo Por abajo Simplemente Lo cargamos Y ya está Apretamos R En la terminal Lo cargo Y se acabó Si se dan cuenta Aquí no va a pasar nada ¿Si cargamos? Aparentemente Ahora son textos planos ¿Por qué? Porque mi propio origen Lo está haciendo ¿Verdad? Que es mi local Y acá también No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada